El día de hoy agradecerles a la universidad por el espacio, por establecer actividades en marco del convenio. En esta oportunidad, OSINFOR viene realizando un evento el día de hoy de entrenamiento en el tema de negocios forestales y de fauna silvestre con el uso de la mochila forestal de OSINFOR. Estamos capacitando con esta metodología de la mochila forestal de OSINFOR en el tema negocios forestales y de fauna silvestre. La herramienta de capacitación, la mochila forestal de OSINFOR, es una herramienta, si bien es cierto ha sido creada por el OSINFOR, pero es una herramienta que está a disposición de todo el público. Nosotros como OSINFOR estamos co-creando temas con diversas entidades, tanto con el CERFOR, con el CERNAM, con el Programa Nacional de Conservación de Bosques y algo bien importante, estamos dando en uso esta herramienta para que las otras entidades también la utilicen. Como Estado, nosotros sabemos que es una herramienta que tiene resultados positivos ya, porque ya en estos 10 años desde su creación ha tenido resultados muy positivos. Nosotros estamos dando en uso esta herramienta tanto a entidades nacionales como internacionales. El día viernes 29 OSINFOR, conjuntamente con CERFOR, con ORAÚ, con las autoridades regionales. Estamos capacitando acá a los estudiantes e invitarles a que participen de esta capacitación, ya que muchos no conocen la mochila forestal. Solamente han escuchado, pero no conocen en persona qué es la mochila forestal. Invitarlos para que participen en la capacitación, conozcan un poco más de la herramienta y fortalezcan sus capacidades para que puedan compartir con sus hermanos comuneros y comuneras.